CAUTIVANTE PODCAST Muchas chicas que nos escuchan, algunas ya dicen que somos sus amigas, entonces, pero sé que hay muchas que también hoy nos van a escuchar por primera vez y a mí me gustaría que cada una nos presentemos antes de comenzar esta conversación, ¿sale? Entonces, dale, tú presentes. Pues bueno, mi nombre es Carla y pues estoy aquí en el Grupo Cautivante apoyando con lo de Consejería y Oración y feliz y emocionada por estar hoy aquí y disfrutaré muchísimo de este tema porque ya empezamos hace ratito y ya estábamos con todo. Sí, pues yo soy Alejandra y mi esposo y yo estamos colaborando en el instituto, en la Fuente Instituto y que por cierto inscríbanse, todavía está en perfecto tiempo. Si tienen alguien, por favor, compartan, inscríbanse. Es una buena oportunidad, es una muy buena oportunidad. También tenemos en línea y verano. En fin, es mi oportunidad de decirlo. Y también somos pastores en la Fuente Valle de Nayarit. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Es mi oportunidad siempre de poder platicar. Pues yo soy Mari Jo Hansen y mi esposo y yo somos las fundadoras de la Fuente, pero yo enfoco todo mi tiempo en Casa Nana con muchos adolescentes. Entonces, llegar aquí y si estoy preparada o no preparada. A mí, amo hablar. Tengo muchas opiniones y todo. No, no es esto. Pero es como tomar un rico café con amigas. Y ustedes que están escuchando son parte de esto. Entonces, gracias porque puedo hablar con adultos. Sí, que tienen pensamientos claros y firmes, pero no con adolescentes. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Sí, pues yo soy Mimi. Algunos me conocen y también servimos aquí en la Fuente, yo y mi esposo. Y nos encanta ver lo que Dios está haciendo aquí en Tepic y en cada una de nuestras iglesias, ¿verdad? Y a mí me gusta el café, pastora, lo siento, pero yo puedo tomar agua con usted. Tomas agua, tarucha, yo lo que sea. Sí, pero Jesaja es, mi esposo es así, piqui con café, ¿no? Él toma su café, que lo traen de no sé dónde y de especialidad y yo no puedo. Pues por comer, yo soy súper piqui también. Ay, yo buenísima café. Sí, sí. No, yo puedo tomar lo que sea, lo que sea. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Si nos escuchas en tu carro, en la cocina, agárrate una bebida rica y… Tequila también. No, no es cierto. Se vale. No, no vas a empezar, yo voy a estar muy bien. Estoy bromeando. Pero toma lo que quieras, relájate y vamos a platicar juntas hoy, ¿no? Y estoy bien contenta, me gusta mucho, a veces voy y veo de los episodios que hemos hablado, como los temas que estamos hablando, ¿no? Y me encanta ver muchos temas y obviamente me encanta platicar, ¿no? Y es bien padre todo lo que Dios ha estado haciendo, ¿no? A través de este podcast y gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, su sabiduría, por abrir su corazón y ser así vulnerables y contar esas cosas que no tan fácil cuentas. Y sé que ahorita aquí nos vemos las cuatro, ¿no? Pero bueno, están los chicos de video que nos ayudan y están todas las que nos escuchan, pero gracias en verdad por compartir su historia y compartir sus batallas, ¿no? Compartir sus momentos donde han sido momentos de derrota, donde han tenido momentos también de victoria. Y la vida de ustedes, o sea, es totalmente inspiración para mí personalmente. Yo sé que lo he dicho en otros episodios, pero cuando estuve leyendo sobre el tema que vamos a hablar, bueno, de una mujer de la Biblia, hay muchas mujeres de la Biblia y ojalá hoy en día podamos cubrir a todas. Pero cuando yo empecé a leer de esta mujer que es María Magdalena, ahorita vamos a desglosar un poquito su vida. No sabemos mucho de ella, pero yo creo que las que 10, 11, 12 veces que se menciona en la Biblia es tan poderoso, ¿no? Cuando ella es mencionada. Pero yo vi a María Magdalena como una mujer fuerte, firme, fiel, con un corazón bien comprometido al Señor. Y honestamente yo quiero hablar de este tema, pero también porque las conozco a ustedes y yo sé lo que Dios ha hecho en cada una de ustedes. Y si hay algo que resalta en ustedes es el amor, el corazón, el compromiso que tienen por Dios. Y al tener ese compromiso por Dios, ¿cuánto compromiso tienen por la gente? Entonces, amé a esta mujer porque es súper valiente. Es una mujer como pocas y ahorita vamos a ver por qué. Yo sé que mucha gente ha dicho cosas no muy ciertas de ella, ¿verdad? Exacto, no muy ciertas. No muy ciertas y algunas cosas no las sabemos, ¿verdad? No las sabemos. Pero lo poco que hay es muy clave para nuestra vida. Y más cuando puedes ver a una mujer de ejemplo, se me hace muy poderoso. Como, es mujer. O sea, si ella pudo, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó así? No sé, me gusta como leer eso. Y no digo que María Magdalena estamos nosotras, pero sí veo mucho de ella en ustedes. Su valentía, su compromiso, su fidelidad. Creo que eso, creo que ahorita, hoy día, no es tan común ya, ¿verdad? La fidelidad, el compromiso. Ya no se habla mucho en las familias, en las escuelas, ¿verdad? Pero creo que esta mujer nos puede animar mucho porque obviamente no era perfecta María Magdalena, como todas. Nadie es perfecta, pero ella tenía un corazón totalmente rendido para el Señor, ¿verdad? Y como dije, no sabíamos mucho, pero algo que sí me llamó mucho la atención de ella es en una mención, cuando es, hay una mención de ella en la Biblia donde dice María Magdalena, la mujer que Jesús le había sacado siete demonios. Y al leer eso, a lo mejor lo puedes poner como, ay sí, guau, la endemoniada, un exorcismo, guau. Y seguimos, pero o sea, si tú piensas, ¿qué vida ha de haber tenido esta mujer? Sí, yo nunca he tenido como la experiencia de, no sé, como, bueno, hay gente que sí han sido atacados por demonios, claro que sí, momentos, pensamientos, ¿no? Pero esa experiencia de estar, pues no sé. Dominada. Sí, dominada, poseída. Dice que es una palabra muy fuerte, ¿no? Sí. Y, o sea, el tormento en el que vivía, ¿verdad? En el dolor que vivía, o sea, no sé, la decepción. Rechazo. Rechazo, o sea, muchas cosas. Que a lo mejor puedes tú ahí identificarte, ¿no? Como, guau, o sea, pero tiene mucho peso, es decir, ella fue liberada de siete demonios, ¿no? Entonces, tú ves en esa parte de la Biblia donde dice eso y luego dice que ella empezó a estar con Jesús después de ser liberada por Dios. Pero me encanta ver esta parte en su vida liberada, transformada, perdonada, restaurada. Y ahora su vida es totalmente en devoción a Jesús. Sí. O sea, realmente enamorada de su Salvador. Enamorada de quien cambió su vida, ¿no? Porque a veces veo que, y no voy a juzgar ni nada, pero muchas veces, y a lo mejor yo he caído ahí en algo donde recibo un milagro y ya, padrísimo, uf, a seguir viviendo la vida loca, yo no sé. Pero, pero aquí me, me impactó, o sea, ella estaba, ella se enamoró del Salvador, yo creo que más de lo que había hecho en ella. Sí. Y eso yo creo que, bueno, eso es lo que yo quiero hablar, animar a todas, que no nada más queda en un milagro, sino la vida de nosotros es seguir enamoradas de Jesús, viviendo a los pies de Jesús, al servicio de Jesús, derramándote por Jesús. Porque vemos que ella, dice la Biblia, que ella de su recurso, ella sostenía, ¿verdad? El ministerio de Jesús, ella se daba. Entonces, de ella queremos hablar, María Magdalena. Sí, sabes, ahorita que decías como, que ella se daba por completo a Él, me acordé mucho de una frase que usa mucho Pastor Jesse, que dice, como nunca le vamos a ganar a Dios. Gracias. Siempre Él, sí, yo doy tanto, o sea, Él siempre va a dar el doble, Él siempre, nunca le vamos a ganar a Dios en cuestión de generosidad. Y creo que cuando tenemos en claro bien esto, que nunca voy a poder dar más que lo que Dios me da a mí, creo que ahí es donde podemos derramarnos por completo. Sí, es donde, o sea, así como vemos a ella que, que Dios de sus finanzas, Dios de su tiempo, su servicio, porque vemos que lo estuvo siguiendo, acompañando todo el tiempo. Sí, vemos que hay una parte donde se postró en sus pies, vemos que llevaba aceites, o sea, como iba a ir a ungirlo, o sea, vemos. Todo lo que tenía. Lo derramaba en adoración a Dios y para mí esto de verdad me habla mucho y he estado mucho con la frase de, en cuanto a la adoración y lo mismo que decías, como a veces recibimos nuestro milagro y vámonos. Y dejamos de seguir teniendo una revelación de quién es Dios para nosotras, porque Dios no nada más es el que me puede dar milagro, no nada más es mi sanador, es mi padre. Hay tantas formas en las cuales yo puedo recibir una revelación de quién es Dios y creo que va muy de la mano en base a mi adoración. Sí, me explico cómo tanto en la revelación que recibo nace una adoración, pero también en la continuidad de mi adoración sigue habiendo una revelación. Y me encanta ver que vemos que ella va a la tumba con estos aceites, me imagino ungir a seguir dando esta honra aún al cuerpo de Jesús. Y en esta adoración que iba a hacer ella, que recibe una revelación de la resurrección de Jesús. Qué increíble. Y yo mi ánimo sería, es como no dejemos de adorar, no dejemos de derramar nuestro corazón a Dios, porque nunca vamos a estar al tope de lo que Él puede seguir revelándonos en nuestras vidas. Y yo creo que es muy bonito y es muy importante que ella, pues siendo liberada de siete demonios y de muchos otros pecados y de cosas, obviamente pues no por nada tenía siete, pero qué interesante porque ella, como tú dices, tiene esta revelación de perdón. Tiene esta revelación de perdón y es esta revelación de perdón y de limpieza de parte de Dios y de restauración y de renovación que ella puede entonces tener libertad para servir a Cristo. Porque a veces, sabes que es que no es, no necesariamente es nuestro pecado lo que nos separa de Dios muchas veces, lo que nos separa de Dios es la culpa de nuestro pecado. Y nos impide tener esta libertad porque sentimos culpa y no recibimos esta total revelación que nos trae libertad para servir a Cristo. Ella no tenía estos conflictos, ella realmente tenía esta confianza, esta libertad, este entendimiento, esta revelación, es que ni sé qué palabras usar, convicción de perdón. O sea, ella tenía una certeza de saber lo que sabía que había sido perdonada y liberada y que no había nada que impidiera que ella pudiera adorar, servir a Cristo y rendir toda su vida. Y mira, me gustan las palabras que usaste tú, que tú nos dijiste de la fidelidad, de la fidelidad de ella. Y es que la palabra, perdónenlo, me da pena, pero es que siempre me salen cosas, me sale lo del instituto, perdón. Dale, por favor. Me aflora. Clase gratis. No, no, perdón, me aflora, pero no voy a decir cosas así, pero mira, es que me aflora. Dale, dale, por favor. Perdón. Es que mira, la palabra fidelidad y la palabra fe son de la misma raíz, tienen la misma raíz y significan así, no es aquí teológico, pero significan adhesión, significan adhesión. Y una, es que no me acuerdo la palabra, pero una definición de fe es esto, es adhesión a la persona de Cristo. Oh, hermoso. Fe es adhesión, o sea, tiene que ver con fe, fidelidad, es adhesión a la persona de Cristo. Y mientras que estabas escribiendo como que ella andaba con él, que servía con él, que lo siguió hasta la muerte, todo el tiempo andaba con él, con él, con él, porque ella tenía esta fidelidad, ella tenía esta fe, ella se adhirió a la persona de Cristo. Y cuando nos adherimos a la persona de Cristo es adherirnos a quien es él, lo que piensa, lo que él quiere, sus anhelos, sus sueños, sus triunfos, todo, ¿me explico? Y ella tenía esto, y es muy bonito, es muy bonito, porque ella pasó más de recibir solo su milagro, pasó más de solamente ser una seguidora de, pues, hoy sí voy, ay, no, hoy está lloviendo, no voy bien, ¿verdad? Hoy tengo mucha ropa que lavar y que planchar, ¿verdad? O sea, no, ella era todo, ¿verdad? Tenía esta adhesión. Yo, cuando explico esto en el instinto, les digo que es como, ella era como una lapa, ¿verdad? Como de estas cosas que se te pegan y que te chupan, que son en el agua, son las sanguijuelas, pero en un buen sentido. No, sí, 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 agarrando lo mejor. Ella se adhirió a la persona de Cristo y no lo soltó. Esto es fe, esta es fe, esta es fe, esta es fidelidad. Entonces, qué interesante y qué importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos esta adhesión a la persona de Cristo. Sí, hermoso, ¿verdad? Wow, me encanta. Pues, yo creo que hay una diferencia de ser, venimos a la iglesia y experimentamos las palabras, perdón, levantamos nuestra mano, recibimos a Cristo. Yo creo que hay una diferencia de recibirlo y ser parte de la iglesia y ser transformada completamente. La transformación de quiénes somos. Me gusta mucho lo de María Magdalena, su apellido significa de donde ella era, de Magdalena. Entonces, su pueblo fue en mucho conflicto. Y yo crecí en la área de San Francisco. San Francisco tiene una… la gente tiene una mentalidad muy superior. Es un lugar político de mucho conflicto en los Estados Unidos y todo. Yo nunca sentí que yo, como yo fui un cubo que no quedaba allí, nunca. Es un lugar hermoso, conocido, todos quieren ir, pero yo nunca sentí que yo fui parte de esta cultura. Siempre, siempre sentí fuera de mi familia, de mis abuelos, mis tíos y todo, muy diferente. Pues, llegando al punto que quería morir. Yo tenía muchas experiencias con demonios desde chiquita. Porque mi mamá… Ay, no sentí… no sé… que no iba a ser emocional, pero ya estoy como… Pero mi mamá fue… yo creo sinceramente que fue endemoniada. Entonces, yo desde chica, yo vi cosas en mi casa, sentí cosas, tenía sueños. Entonces, cuando leemos sobre ella, en un lugar de mucho conflicto, que fui liberada de muchos demonios, yo siento, puedo relacionar, porque cuando yo verdaderamente recibí a Dios, siento que Dios me transformó. Yo poco a poco salí de un pozo horrible y tenía que confrontar demonios en mi vida. Y, pues, no sé por qué Dios me ha dado la capacidad de físicamente ver demonios, pero ni soy loca ni nada. Pero lo he visto, lo he visto. Yo lo he visto. Yo he sentido toda la vida, toda la vida. Entonces, pero me gusta la situación en ella, porque transformada, perdonada. Yo siento a alguien que fue abusada, porque cuando ves tantos demonios en alguien, y mi experiencia en Casa Nana, yo he tenido tiempos con niñas que yo digo, ay, no, es horrible. Gritos, cosas de esquizofrenia, cosas que, pues sí, muchas cosas que yo diría, hay un demonio controlando ahí, ¿verdad? Hemos visto liberaciones, hemos visto gente que han escogido ir a la calle y vivir toda esta vida. Pero transformado, porque siento que mi vida ha sido, y estuve tratando de ponerlo en palabras el otro día. Le dije, Señor, vivo tan diferente de como mi pueblo, la gente, mis amigas, porque vivo por fe. Y yo siento, Señor, no merezco lo que tengo. No, ahorita estoy manejando un carro que lo amo, apenas estoy manejando lo que fue de mi esposo. Yo digo, ¿cómo es posible? Me explico cómo. Pero yo creo que es fácil como ella dejó todo para seguir a Cristo. Porque Cristo le dio una nueva identidad, libertad, respeto, dio todo a ella y ella agarró todo de ella. Económicamente, ¿quién sabes? Escuché, leí cosas y escuché cosas que posible tenía un esposo con muchos recursos, porque otras mujeres con muchos esposos con recursos, pues apoyaron a Cristo. Y si piensas, ella lo siguió a Cristo. Ella fue muy típico de una mujer pensando en el cuerpo muerto. Las especias, las aceites, las aceites esenciales. Qué rico. Es nosotros. Y que una mujer vio a Cristo sin saber que fue Cristo, que conocía a Cristo, que amaba a Cristo, no lo reconoció, pensó que fue jardinero. No, no, no vio a alguien como espectacular, pensó que fue el jardinero. Pero cuando habló, ella lo entendió, quién fue. Y ella entregó todo de ella. Y Dios escogió una mujer en cara. Marcos, Lucas, Juan, escogió una mujer para dar revelación. Vete, diles que no me tocas, porque no he ido. ¿Verdad? No hay ascendido. ¿Cómo se dice? Sí, sí, sí. Sí, esta palabra. No me tocas y escogió, porque él sabe que las mujeres van a agarrar las ruedas, que somos buenas para hablar. Escogeó una mujer. Sí, en un tiempo que las mujeres no fueron respetadas. Sí, exactamente. Pero me ministra mucho que ella fue transformada, liberada de su antigua identidad. Y yo creo que cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, así es. Fuimos liberadas al punto de, Dios, nunca puedo soltarte, no puedo, estoy aquí sirviéndote, con centavos, sin centavos, en riqueza, en pobreza. Es lo que ella escogió. Claro, sí, sirviéndote con lo que soy. Así es. Sí, me encanta porque si tú lees un poco más la historia y todo, vemos que ella está al pie de la cruz, ¿no? Está ahí, ¿verdad? Y obviamente hay diferentes relatos, ¿no? Pero ella en un punto dice, ella estaba ahí, otro dice, ella estaba observando, observando todo, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque vemos que los discípulos tenían miedo, algunos escondieron, Pedro lo negó y ella una discípula de Jesús que viajó con él, que estaba con él, que creo que era obvio que estaba con él, porque se menciona que ella viajaba, ¿no? Sí, sí. Y ella estuvo ahí, fiel en la cruz, ¿no? Ella cerca, lejos, por ahí estaba. Sí, qué valiente. Sí, qué valiente porque también corría riesgo. Claro, los judíos, o sea, eran intensos. Si tú lees la historia, o sea, la persecución, eran muy intensos. Sí. Entonces, ella estaba ahí, firme, fiel, mujer, ¿no? Y después vemos en la Biblia, tú sigues leyendo, que cuando José de Javier de Arimatea, o sea, va por el cuerpo, lo meten a la tumba, ella dice que está sentada afuera de la tumba, ¿no? Y aquí en este punto, no sé, ya hablamos, tenía una fe en él, amaba al Señor y todo, pero esto es extra bíblico, como dice Pastora, ¿no? Es que me gusta ponerme en el lugar del personaje. Sí, sí, claro. Y ella amaba tanto al Señor, claro que sufrió en ese momento, claro que le dolió ver a su Salvador herido y aunque ahí no parecía que era Dios, ¿me entiendes? Aunque parecía que, no sé, a lo mejor la duda de, ¿te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer? O sea, tú sanas enfermos, tú resucitas gente, no sé, a lo mejor eso es extra bíblico, pero era humana, o sea, yo hubiera sido así como, ok, sigo fiel a él, pero ahí siguió, ahí siguió y no sé si estuvo en la tumba como de, ¿cuándo vas a hacer algo? No sé, no sé, pero ahí estaba fiel, ahí estaba fiel y yo creo que va a haber momentos con Dios que vas a decir, ¿qué onda, Señor? Pero yo te creo, yo te sigo amando, yo voy a seguir siendo fiel, yo creo lo que tú dices, yo creo, todas las promesas que has dado, yo las creo, ¿no? Y viéndolo humanamente, casualmente, ¿verdad? Me llamó mucho la atención eso, ella estaba ahí en la tumba sentada viendo cuando metió en el cuerpo, y al día siguiente, a primera hora, ella estaba súper temprano, como toda buena mamá mexicana en domingo, que era por menudo, no es cierto, odio el menudo, pero pensé en eso, o sea, ella estaba lista con los aceites y todo, y platicamos hace rato yo y Carla de, ella aún así iba a ir a honrar, iba a ir a honrar, ella iba a ir a honrar, aunque no se veía como, ¿cómo puedo decirlo? Como, ¿me entiendes? Sí, como verdad, es como, esto que tú estás haciendo, a mí también me llama mucho la atención, porque ella vio a Jesús en su peor momento. Exacto, pero para ella, ella se iba enamorada de él. Exacto, o sea, en su peor momento. Y algo que también, o sea, eso mismo que dices, ella vio ahí cómo lo metieron a esta tumba, cómo pusieron la piedra, y fue alguien que vio que alimentó a muchísima gente. Exacto, sí, sí, sí. Fue alguien que vio que resucitó, o sea, ella estuvo al pie del cañón viendo cada milagro que él estaba haciendo, cuando vio, así, vio a Jesús en su mejor, ¿verdad? Sí, en su peor. Ajá, y ahora que está viendo cómo ponen esa piedra ahí, sí, tan fácil, bueno, yo lo puedo ver así en mi vida, tan fácil podemos huir en ese momento, porque cae una decepción. Claro, claro, sí. Porque supuestamente no tenía nada que ofrecerla, pero no fue respuesta, estaba muerto. Y yo no sé qué pensaron, como ustedes dicen, él resucitó a gente. Tenía que dar una esperanza, ¿verdad? No, claro, yo sé, ella sabía bien aquí en su corazón. ¿No nos ha pasado en alguna situación? Un ejemplo, ¿no? Como, sabes que Dios va a proveer para la renta. Y dos días, Señor. Sí. Tres días, Señor. Séptimo día y llegó, ¿no? Pero Dios, ¿por qué no lo hiciste desde el segundo día mínimo? Sí, claro. Vemos Marta, ¿verdad? Sí. Marta con Lázaro, ¿por qué no llegaste a tiempo? Y allí está lucha con la decepción. Sí. Sí, me explico. Y vemos a ella, y hace ratito le comentaba a Mimi, como yo encontré que también Magdalena significa torre. Y también esto se puede conectar con fuerte. Y si algo podemos ver en ella es que fue fuerte. Y no huyó de su decepción. Claro. Se mantuvo. Se mantuvo firme, siguió yendo, se mantuvo aún en el peor momento, o sea, en la peor situación como, ok, ya lleva dos días Lázaro muerto y no vienes, o sea, Dios, sí me explico. Y ella ahí en esa decepción como, Jesús, veo que la piedra está ahí, veo que tú ya no estás conmigo, o sea, pero aquí voy a estar, aquí voy a estar, aquí voy a estar. Y es donde, ok, ¿qué tanto vamos a estar huyendo de la decepción o qué tanto vamos a permitir que nuestra decepción sea conquistada por Dios? Sí. Ahí yo creo que es como, porque va a haber momentos. Sí, siempre hay momentos. Sí, lo va a haber. Pero yo creo que también es porque Dios quiere que esa fe, que ese apego, que siga creciendo, siga siendo más fuerte y lo podemos ver en ella tan claro. Sí. Tan claro. Sí, ahí en el momento nublado, ¿no? Me encanta, hay una canción que cantamos donde dice, mi alma sabe bien. Mi alma sabe bien. O sea, no se ve como se debería de ver, pero mi alma sabe bien, ¿no? Entonces, me encanta esa confianza de ella, esa confianza, ¿no? Y después cuando vemos que ella regresa ya muy de temprano para ungir el cuerpo y se da cuenta que no está el cuerpo, ¿no? Y es que yo amo esta parte porque dice que había dos hombres, ¿no? Con vestiduras resplandecientes, ¿no? Y que alguien le habló. Y ella pensó, como decía usted, pastora, que era el jardinero. Pero me encanta que ella le dice, es que no está el cuerpo de mi señor. Y le dice, si tú lo tomaste, dime dónde está para yo ir por él. O sea, como, dímelo, yo voy por él ahorita. O sea, ¿cómo? Es un hombre, un bultote, pesado, tú eres mujer. Muerto, pesa más. Yo voy por él. O sea, esas palabras, yo voy por él. Dime dónde está yo voy. O sea, es mi señor. Ay, no sé, eso me mató. Como una fidelidad. Y aunque estaba muerto, no importa. O sea, yo lo amo. No sé, no sé, para mí es muy poderoso. Muy poderoso. Y vemos que después le dice, María. Y ella como que, eres tú mi maestro. Eres tú mi maestro. Y es tan poderoso, ¿no? Por nombre. María. María. Y me encantó lo que dijiste hace rato de las ovejas. De las ovejas conocen mi voz. Me encantó que hiciste esa mención. Y cuando escuchó ella su nombre. O sea, él sabe quién soy. Él es. Es mi salvador. Él es mi salvador. Y me encanta, ¿no? Y Jesús le dice, ve y dile a los discípulos que los espero en Galilea, ¿no? Ve y di estas buenas nuevas, ¿no? Y ella sale, sale corriendo a hacerlo. Y hay otra parte en la Biblia donde dice, es que me confundo porque son tres, cuatro pasajes y los números y no sé, me hago bolas. Pero hay una parte donde ella dice, ella iba asustada pero alegre. Asustada pero alegre. Esa emoción, no sé, me ha pasado muchas veces. Sí, cuando Dios te manda a hacer algo, ¿verdad? Súper asustada pero alegre. Que te rebasa. Sí, mi salvador ahí, o sea, ha resucitado. Sí, y me gusta mucho que en estas cosas que tú estás diciendo, o sea, ella está buscando todo el tiempo a Jesús. Ella está buscándolo de alguna manera o de otra, ¿verdad? Lo va a buscar a la cruz, lo va a buscar a su tumba, lo va a buscar al otro día. Ella sigue buscando y me encanta porque es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que a Dios lo que le impresiona no es nuestro servicio. O sea, ella había servido a Jesús, se había servido con Jesús. Pero lo que le impresiona a Dios es nuestra fe. Sí, sí. Y eso es lo que Él recompensa. Y el que ella estuviera buscando y buscando y buscando a Jesús. Ella, como tú dices, tenía esta, y yo me la imagino con sentimientos encontrados, ¿verdad? Sí, claro. Como haberlo visto en lo alto y luego haberlo visto así y de pronto qué va a pasar. Y haberlo como jardinero y después es Dios. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O sea, que estas emociones, ¿verdad? De desencanto, decepción, pero a la vez de seguirse aferrando. Es que no, algo tiene que pasar. O sea, es que no se puede terminar así. O sea, es que Él hizo esto. Es que algo, Él, yo no entiendo qué, yo no sé qué, hay confusión. Pero hay más. La historia no ha terminado aquí. Yo voy a seguir. ¿Dónde estás? ¿Dónde me lo pusiste? Yo voy a ir y voy a esperar, voy a seguir buscando. Y dice Hebreos esto, que Él recompensa a los que lo buscan. Y ella tuvo la más grande recompensa, ¿verdad? La más grande recompensa de ver a su maestro, a su señor. No era solamente su maestro. No era solamente alguien que le daba enseñanzas. Era su señor. Sí. O sea, es que señor, es tener toda autoridad en tu vida. Es un reconocimiento de yo no, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Y yo hago lo que, yo pienso, siento cómo vivo lo que tú dices, lo que tú eres, porque estoy adherida a ti. Y Dios la recompensa. Dios la recompensa. Es la primera que ve a Jesús resucitado. Sí. ¿Verdad? Escucha su voz, le llama por su nombre, le encomienda la cosa más grande. Ve y comparte con los otros que ya estoy vivo. O sea, Dios paga y paga muy bien. Hermoso. Qué privilegio. Exacto. Dios paga y paga muy bien. Entonces, yo creo que es algo que quiero aprenderle, ¿verdad? Y que es una muy buena señal. Y yo creo que así a veces pareciera que vemos a Jesús en una debilidad. Esto sobrepasa mi situación. Sobrepasa. Sobrepasa. Yo creo que Jesús me prometió estas cosas, pero ahorita tal vez en mi mente no está tan vivo como yo creo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? No tiene todo el poder. Tal vez es solo un jardinero y un jardinero pues no hace más que arreglar un jardín, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? ¿Me explico? No sé. No sé. Y nuestra confusión y nuestra decepción pueden hacer que dejemos de buscarlo. Pero yo creo que en el interior de nuestro corazón que se mantenga eso, ¿sabes qué? Hay confusión, hay confusión, hay decepción, no entiendo nada. Pero tú dijiste, esto no es el final. Claro. Esto no es el final. Esto no es el final. Es lo más importante, ¿verdad? Esto no es el final. Ella no sabía a lo mejor nada, pero sabía que no fue el final. Y yo creo que su ser tan valiente, su perdón obviamente fue completa porque piensan en todos nuestros complejos o culpas y que ella tenía tanto, ¿cómo se llama? Ganas en ir y atenderlo y escuchar, solo escuchar su voz después de ver que es un jardinero, ¿verdad? Eso es raro, pero eso es algo que me llama la atención. Un jardinero es Dios, ¿verdad? Pero allí dice, y no tengo el verso, pero allí dice, él dice, yo no he estado con mi padre, tu padre. Ajá. Como ya es su padre. Sí. Y eso es con él, tanto que ha hecho. Pero también una mujer a su lado muriendo, ella está encargada de ir y avisar a los discípulos que son hombres y dejar toda su vergüenza atrás. Claro. Y yo creo que muchos a lo mejor escuchándonos luchen con vergüenza o quién son. Y a lo mejor nosotros también a veces como no quiero hablar en frente de gente, no quiero cantar en frente de gente, no quiero hacer algo. En frente de gente, pero ella, voy. Sí. Y a veces, y lo he dicho eso varias veces en los podcast, yo creo. Podemos ver todo lo que está en contra de nosotros como mujeres, pero podemos también usar esta parte de nosotros de mujeres posible por el hecho que fue una mujer a los pies de Cristo mientras que estaba muriendo y las autoridades no fueron en contra de ella y hubieran ido en contra de los hombres. A veces tenemos que usar cualquier cosa, cualquier ventaja que tenemos y decir, no voy a usar eso y voy a usar mi voz de mujer porque hay un grupo que va a escucharme, que no quieren escuchar algo de un hombre. Pero como mujer van a escucharme, ¿verdad? Sí. Entonces, wow. Y aún con la reputación que tenía, porque a mí me llama la atención, no soy feminista, pero solo me llama la atención, de que, por ejemplo, este Moisés fue un asesino, ¿verdad? Y la Biblia no lo menciona como Moisés, el asesino, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sí. Pero a Raab, a Raab, sí, ¿verdad? Raab, la prostituta, aunque es la tatara, 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 abuela de Jesús, ¿verdad? Pero Raab, la prostituta, ¿verdad? Y María Magdalena, ¿verdad? Es María Magdalena la que le sacaron siete demonios, ¿verdad? O sea, ya tenía una nueva identidad, pero tenía una reputación que donde quiera que llegaba. Mira, te presento a María Magdalena, ¿verdad? Por eso, le sacaron siete demonios, ¿verdad? Es como así, con tan natural, ¿no? Pero aún con todo, aún con todo, ella no tenía esa identidad. Sí. Ella no tenía, a lo mejor le molestaba, a lo mejor no, a lo mejor nunca se enteró que atrás decían, ay, mira, te presento a María Magdalena, y atrás, pero es la que le sacaron siete demonios, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero a veces nosotros tenemos que tener esto, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Y aquí cantamos una canción de que tú perdonaste mi pasado y todo eso. Y yo no la canto pensando en mi pasado, la canto pensando en mi pasado de hace cinco minutos antes de entrar a la iglesia. Sí, sí, sí. ¿Sí me explicó? Sí. Del día de ayer que fui al Walmart y que, o sea. Se metió la señora a la fin. Sí, sí, sí. Eso es bueno. ¿Verdad? Yo creo que no mucha gente piensa en así. Yo creo que yo, pero eso es bueno. Porque cantando y decir, señor, gracias por perdonarme y por hablar mal a Pulana. O como Pulana, que me perdona también, ¿no? Sin que le quita perdón, si se puede. Por favor, si quería ver. ¿Verdad? Yo creo que ella aprendió, es lo que yo creo, yo creo que ella aprendió a vivir así. Sí. ¿Verdad? O sea, ya ese pasado de los siete demonios a lo mejor ni se acordaba, ¿verdad? Pero a lo mejor es que en la mañana le gritó a alguien o que se peleó con Pedro o que Juan chiqueado, ¿verdad? Ay, ay, aponte bien. No sé, ¿no? No sé, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero esto es importante, ¿verdad? O sea, que ya deja tu pasado. Ay, ya, deja tu pasado. Ay, qué bueno. Eso es bueno. Y no solamente el pasado así, pecaminosísimo, horrible de atrás, de tus siete demonios o nueve que te sacaron, ¿verdad? Sino que tu pasado del día a día, de ahorita, de cinco minutos antes de entrar, ¿verdad? O sea, ya hay que sacudirlo y avanzar, ¿verdad? Seguimos buscando a Cristo, seguimos buscando a Cristo, creyendo quiénes somos, creyéndole quién es Él y andando en libertad. Yo creo que la mejor manera de honrar quién es Él es creyéndole, creyendo, viviendo la verdad que Él dice de nosotros. Es la mejor manera de tener adoración, de honrarlo, ¿verdad? Es eso, siendo todo lo que Él quiere que seamos. Wow, qué hermoso. Sí, me encanta que, como dijimos al principio, esta mujer tenía una revelación. Sí. Porque Dios sí se revela a nuestras vidas. Así es. Dios sí se revela a nuestras vidas. Y creo que como creyentes caminamos con revelaciones que son lo que nos mantienen de pie, firmes, fuertes. Y me encanta, o sea, ella con un corazón comprometido al Señor, con su fidelidad a Él, y vemos como es la primer mujer con la que Jesús habla. Sí. ¿No? Revelado lo más importante que vemos en la Biblia, la resurrección. Sí. La resurrección del Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. El perdón de pecados. Sí. Vean mi poder. Porque hay una parte, me estaba acordando, hay una parte en la Biblia también que dice que cuando Jesús está hablando, dice, las mujeres entendieron las palabras que Jesús había dicho que al tercer día el templo iba a ser levantado, ¿no? Sí, así es. Construido, sí. Entonces, o sea, Dios, Dios sí creo que siempre quiere estarnos revelando cosas, ¿no? Pero quien nos toca es, como decías tú, adherirnos a Él, negarnos a Él, ¿verdad? Porque es lo que Él busca, un corazón rendido, enamorado, comprometido a Él. ¿Sabes algo que escuché o leí, no me acuerdo, y se me hizo muy curioso? Es como, como ella aceptó la muerte de Jesús cuando estuvo ahí frente a la tumba, como vio. Y en esto que leí o escuché, no recuerdo, decía como, cuando aceptamos la muerte, entonces también damos oportunidad a la resurrección. Y eso, uy, me dio tan duro, porque de hecho, cuando, antes de poner mi primer tatuaje, había otro que me quería poner y era un versículo donde dice que la muerte es devorada en victoria. Y, y obviamente está hablando de lo que iba a pasar con Jesús, pero también está hablando de nuestro cuerpo, que un día, ajá, no va a estar, pero va a resucitar en victoria y algo nuevo va a resucitar en nosotros, ¿no? Pero a la vez también lo puedo ver, y lo comentábamos hace rato, en esas temporadas, en esas cosas que hemos vivido, donde han tenido que morir, y yo he tenido que aprender a decir, esto ya murió, para permitir que algo resucite. Claro, sí. ¿Sí me explicó? O sea, si yo no, si yo no acepto la muerte de algo, cierro la puerta a que algo resucite. Sí, así es. Y ella, o sea, como que a veces podemos hacer como mujeres como muy de imágenes, necesito ver para aceptar ciertas cosas, y la veo ahí sentada, viendo como, ok, como procesando este momento. Y como creo que esto mismo la llevó, abrió esta puerta para que fuera la primera que vio la resurrección, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas cosas en nuestra vida necesitamos aceptar? A lo mejor, una relación, ¿verdad? Sí. Así, ¿no? Pues, la niña que te gusta, el niño que te gusta, como, ¿sabes qué? Mátalo. No a la persona. Por favor. No, pero, sí me explico, ¿verdad? A lo mejor, no sé, a mí, cuando fui mamá por primera vez, uf, o sea, cómo me costaba matar mi temporada de cuando no lo era. Wow, sí. Y era un, no podía disfrutar lo que ahora estaba. Lo que tenías. Ajá, porque no había matado mi temporada pasada. Y escuchamos, ¿no? Como, la gloria venidera es mucho mejor que la pasada, pero, ¿cuántas personas nos quedamos queriendo resucitar lo que está ahí atrás? Y no aceptamos esto y ni siquiera podemos ver, tener esta revelación de lo nuevo que ya está, ¿verdad? Sí, así es. Es quien da la palabra. Y si tú ves, no recuerdo si es la traducción de The Message, pero dice, y las mujeres que lo proclaman son un ejército poderoso. En versiones en español no lo dice como mujeres, nada más dice quienes lo proclaman son un ejército poderoso. Pero me encanta ese verso porque cuando vi que, cuando estaba leyendo y que Dios le dice, ve y habla, ve y cuenta lo que está pasando. No sé, o sea, yo la vi grande a ella. No sé por qué, pero como una mujer con autoridad, con confianza de, hey, mi Señor se levantó. Se me entiende, no más como, claro, como dice, le iba asustada, pero iba alegre. Yo creo que iba con una confianza de, ya sabía, Señor. No sé, igual es la verdad, pero yo sé, Señor, yo sabía, este es mi Dios, este es mi Salvador que le da, simplemente ella, ¿no? Me dio muerta espiritualmente y me dio vida y, no sé, pensando en ella como, ¿qué más vas a hacer, no? Como todo eso, ¿no? Y para mí, bueno, ya estando más encautivante o estar predicando un poco más, aún con esto, haciendo el podcast, ha sido un verso que me mantiene de pie, como el Dios nos da la palabra, dice, ve y habla, ve y hace. Y ustedes, las mujeres que lo proclaman son un ejército poderoso. Y me, no sé, me respalda tanto al ver a María Magdalena, ve y dile a todo el mundo lo que está pasando. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. Y yo creo que Dios nos ha llamado a todas a proclamar las buenas nuevas, a contar lo que hemos visto, lo que Él ha hecho en nosotros y derramarnos por otros también, ¿verdad? Es tan poderoso, tan poderoso, porque pensamos que no, solo el pastor que predica. O solo el que, no, 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 tú, tu mujer, Dios ya da la palabra, te toca proclamarlo, te toca hablar qué tan bueno es Dios, qué tan fiel Él es, qué tan amoroso Él es, qué tan buen padre Él es, ¿no? Y que este ejército de mujeres siga creciendo, creciendo, creciendo. Me encanta, me encanta la vida de María Magdalena. Así que, como dijimos, es muy poquito, pero antes de terminar, yo quisiera leer este verso que me gustó mucho y creo que es perfecto para este episodio, que es en Segunda y Crónicas 16.9, que dice, Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Un corazón totalmente comprometido, un corazón fiel a Él. Y cuando empecé a leer la vida de María Magdalena, es como esta mujer fue tan fiel, al pie de la cruz, ¿verdad? Y aún fiel, obedeciendo a Dios en ir y contar, ¿no? Y yo sé que sería tan padre que todo estuviera contado en la Biblia así, día por día y detalle tras detalle, pero yo me imagino que esta mujer estaba, no podía dejar de hablar de lo que había visto, no podía dejar. Entonces, yo creo que ella estaba asombrada, maravillada por su Salvador y eso es lo que quiero. Quiero esa vida, quiero vivir así en ese asombro, quiero... ¡Qué inspiración! Sí, en esa confianza cuando parece que, ¿dónde estás Dios? No, 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 Él es Dios, Él es Dios. Yo voy a quedarme quieta, observar y ver lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¡ay, chicas! Podríamos hablar y hablar y hablar y hablar, y siempre terminamos cada episodio diciendo esto, ¿verdad? Podríamos hablar y hablar. Pero es que en verdad, o sea, se siente que es tan rápido. Podríamos hablar otra hora, yo creo. Fácil, 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 ¿no? Pero pobres nuestros chicos aquí ayudándonos y todo. Y ustedes también, chicas, siguen lavando los platos a gusto, siguen manejando, no sé qué están haciendo. Chicas y chicos también. Y chicos, claro, sí, 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 claro. Y nos escuchan también, chicos, ¿eh? Sí, es cierto. A mí sí, me han mandado mensajes con fotografía de que les estamos escuchando. Me encanta, me encanta. Sí, pues, espero que sea de gran ánimo esta conversación, porque personalmente para mí lo fue. Y ahorita lo que ustedes compartieron, que, ay, mis ojos se me, se me hacían de Candy, pues. Quien no se entendió por mi edad, así. Este, pero qué hermoso, qué hermoso, ¿no? Lo que Dios hace y es una probadita de lo que Dios quiere hacer en nuestro día a día, en cada una de nosotras, ¿verdad? Y queremos animar a las chicas a poder decir como María dijo, yo lo he visto, yo lo he visto y yo he visto su provisión, yo he visto su mano en mi vida, he visto su cuidado, he visto su fidelidad. Y que caminemos con eso, yo lo he visto, estoy segura, enamorada, cautivada por mi Salvador. Así es. ¿Verdad? Así que, chicas, seguir a Jesús es lo más hermoso, es lo más hermoso, es lo más hermoso. Entonces, pues, vamos a terminar este episodio, pastora, ¿por qué no termina orando para cerrar esta conversación? Pues, gracias, Señor Jesús, por darnos voz, para darnos la habilidad y capacidad de hablar y no más hablar de ti y ver corazones sanos. Gracias que usas las mujeres. Amén. Que tú llegaste, caminaste en la tierra y mandaste a muchas mujeres declarando tu poder, tu sanidad, tu libertad, tu salvación. Y te damos gracias y queremos seguirte, seguirte, seguirte en los tiempos de gozo, seguirte en los tiempos de dudas, seguirte cuando sentimos que estamos en un pozo. Yo, pido que tú ahorita plantas esperanza en el corazón de cada mujer y hombre que está escuchando. Y no importa lo que están pasando, tú das vida, tú das agua a las plantas para que crece, las promesas son así. Y yo te pido, las personas que están empezando negocios o que están en necesidad, que tú das vida a sus circunstancias, Señor. Gracias por tu sanidad y libertad de demonios. No tenemos que tener miedo de los demonios. Y son cosas que enfrentamos. Y gracias por que tenemos poder en tu nombre, Jesucristo, en contra de estos demonios. Y yo declaro libertad de miedo en el nombre de Cristo Jesús. Por cada persona que está atormentada y con miedo. Hay libertad en su nombre. Agárralo y si lo crees o no, es la verdad. Y camina en esta autoridad y tener completa libertad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de María Magdalena, lo que hemos aprendido hoy. Y gracias que tú vas a guiar nuestros pasos y vamos a caminar contigo. Donde tú vas, vamos a seguirte. Gracias, Señor. Te damos este tiempo. Amén. Amén.